nos realiza la tuna, 3, 2, 1, chachán, ya está lo tenemos bueno, estamos acá chicos, presenta estamos en Final Parados ah por cierto, no, no, sigue hablando, sigue hablando ha creado por Darby y Luis B1202, el son creador del mapa espera, deja que no he iniciado grabación te pasas, te pasas espera, 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 la hago rapidito en la intro hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio acá con el Ares hoy en este caso con un gato gaming, estamos con el primer titulo de final para eso el día de hoy pues les vamos a traer este hermoso mapa en español junto a gato, quien en ese momento está en directo acá acá chicos, hola chicos, den like, den luis acá en las redes de gato, por si quieren ir a darle apoyo si, den like, den like y si, vamos a iniciar esta gran aventura junto a gato estamos pues en Final Parados, el cual los creadores con Darby y Luis 202 Darby y Luis exacto bueno, acá tenemos un poquito de información, acá, acá el beta testing ya, acá tenemos los beta testing los que probaron este mapa y lo probaron más de tres veces, según por lo que he visto un dato que conocí es que lo probaron más de tres veces y el mapa dura 40 horas, más o menos, más de un mes ahí para contenido sí, tenemos un mes sobrado, si nos moramos, bueno, ya fue tenemos a GAME tiene las redes y los nombres y a Pekin Nomaton buen nombre acá también tenemos unos pequeños agradecimientos para el tema de los plugins, etc y finalmente agradecer al glitch para hacer que Final Parados haya sido posible sí, grande glitch por acá tenemos una preparación, todos estos ajustes ya los tenemos, como las muertes, todo esto lo acabamos de ajustar todo está listo y el texture pack y acá también a modo speedrun no todo es difícil gente sí, todo va bien color de muertes para ver cuantas muertes llegamos, no? sí también pues tenemos acá esto para comprobar si tenemos el texture pack, tú ves el logo, ¿cierto? claro, creo que veo el logo sí lo ves, ¿verdad? sí, sí, sí lo veo dame un segundo chicos, este mapa tiene su propia música y diferentes sonidos así que en el vídeo en siguiente edición se le va a agregar música pero cuando esté sonando una música del servidor tendrán un icono de una M en la parte de arriba al principio lo que significará que la música que comienza a sonar es del servidor perfecto, perfecto tenemos esta zanahoria del héroe que no se consume al comerla increíble muy bien, porque podemos comer todo y no se gasta ahora ya empezamos, ¿no? sería empezar ya me imagino que viene por allá pero sería bueno explorar todo ese lado, porque conociendo a Erich y viendo sus mapas debe haber cosas ocultas, ¿ah? tú dices por ese lado y yo dices por ese lado, algo rápido por si acaso ya, 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 exploremos rapidito pues es increíble ah, y la cosa que se dice es terminar el mapa con las lanas y con los, ¿cómo es esto? con los, con la forja, ¿no? los objetos forjados sí, gente, algo que nos hemos explicado es que estamos tratando de, de hacer el reto que se ha impuesto en el, en el, lo que es en el mapa el cual se llama, creo que, héroes, héroes mayores, algo así que trata de ser los primeros 10, eh, que completen el mapa, consiguiendo pues todas las lanas, completando el monumento y, y, y pues, eh, consiguiendo todos los materiales de la forja por si no saben pues de qué trata, es un CTM, o, y si no saben que pues, que es un CTM se trata de completar un monumento con un monumento, en este caso con lanas exacto, conseguir diferentes lanas para salvar el universo exacto y, ok, viste, no di nada ¿te recuerdas que no nos podemos pasar el mapa? eh, por algo no podemos, no, no, con la área básica no nos podemos, este, pasar los límites del mapa si, no podemos pasar los límites del mapa eso es algo importante hay una serie de reglas que todo esto lo estuvimos viendo eh, antes, de hecho así antier, estuvimos, recubriendo todo pero bueno jeje, increíble hay mucho hype entre los dos de este mapa ayuda, no me deja subir ¿que pasa? eh, si ¿que? eh, que no me deja subir, eh, acá ayuda ah, ya ah bueno increíble eh, como ven si nosotros tenemos que buscar zanahoria eh, deja aparecer un monumento pero vuelvo a aparecer si, de verdad aparece si, de verdad si, de verdad dejemos que habrá más grande comida más mejor, ¿no? bueno, más mejor más mejor eh, yo si creo eh, yo si creo eh, por ahora por acá no he visto nada ¿algo que recordar tanto? por acá no, no todavía pero veo como que hay como de pequeños efectos, hostigos ya estoy viendo si por acá hay algo oculto pero no hay nada todavía eh, ya yo pues por este lado no encontré nada bueno no pude, no pude subir a la cascada pero logré ver que había y no, no había nada no, no, ni nada ni nada, ni nada por acá mmm ¿y tu modo Spiderman? mi modo Spiderman ayuda uy, acá veo luz acá veo luz no veo luz, ¿habrá algo acá? porque toda la parte de acá ya te veo por allá arriba sí, sí ves allá arriba es como un pequeño destello de luz que ves si hay algo ahí sí ayúdame, quede atrapado gato por favor por favor no hay nada ayúdame no puedo madre mía en serio, lo dejo solo un segundo y lo que pasa ayúdame ayúdame ¿dónde estás? es que es que no sé no sé los huecos me llaman ayuda ¿dónde estás? gato auxilio ¿dónde estás? mirame saltando por el lado donde tú exploras por el lado donde tú estabas explorando pero hacia el lado contrario mirame allá ayuda ¿qué haces ahí, brother? ni idea yo solo estaba viendo un gato es padre de grammat ni un momento cuando me caí no sé a ver. a ver a ver creo que lo más óptimo es que me despides la zanahoria y te quedas ahí o solo el stepm pero no puedo ay. ya me la iba a coger no 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 no, porque te mueras muer de hambre y sales de acá Ah, no, pero nos vamos a demorar medio año, gato. Y sí, es que, es que, es que... Ah, espera, 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 espera. Eh, volvemos un momento, gente. Problemas técnicos. Problemas técnicos, dice. Problemas técnicos. Ya te esperan, dice acá. Ena, Hugo, ¿cómo estás? Un hermoso y gran Miao. O, como indo acá, como... ...el Legends... ...lo melora, en serio. Mira, tienes todo este campo y tenías que quedar acá en el medio, tío. Me ayuda, eh. Mátalo. Yo lo mataría, lo mataría. No hay daño de compañero, ni tan. Por más que le hagas crítica... ...no hay ni nada. ¿Qué te lo vas? Adme TP a ti, admite. Eh, no tengo TP. Sí, mira, inténtalo, inténtalo. No, 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 sería mal ¿Sabes que lo correcto es esto? ¡No! Pero, pero Hubieras utilizado el maldito TP No, 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 el TP está prohibido acá No se usa TP Pero el kill, el kill también El kill, el raya kill también es un comando Prohibido, solo era para, era un bug No, 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 digamos que era un bug Ahora tiene una muerte gente, esta muerte Esta muerte no vale Hugo me lo pidió, si me lo piden yo lo hago Ahí está, ahí se suscribió Gracias Hugo, un gran hermoso miau Muy mal, muy mal Oh, se va a empezar a multar Busquenos desde el chat, no busquen que vayas y les jale las patas en la noche Bueno, vamos Continuemos ¿Tienes tu zanahoria, no? Eh, sí, acá tengo la zanahoria Eh, oh my god Estás listo ¿Estás listo para iniciar? Vamos Eh, 3, 2, 1, entrenos Ah, espera Sí Eh, son listos para emprender esta aventura Asegúrate que todos los jugadores estén listos y conectados Espera, antes de iniciar ¡Sí! Ya bien, ya bien, ya bien inicié leyendo Eh, mmm, The Cosmic Realm Que, o sea que, eh, uno por uno va leyendo lo que van diciendo Oh, qué hermoso Completar vuestra galaxia El fulgor y el brillo de las incontables estrellas que lo conforman Pronto, todas y cada una de esas estrellas serán alcanzadas por la mano del destino Un destino trágico y agujero teñido de blanco y de sangre En el futuro, vosotros fuisteis héroes que sacrificaron todo para poder detener la inminente oscuridad Sin embargo, fracasasteis Yo, Darkro, soy viajero del tiempo Que con sus últimos poderes, ha retrocedido hasta algún momento para ayudarnos a cambiar el curso de los eventos Para que esta vez podáis triunfar allí donde perecésteis Primero, debo hacerles una pregunta ¿Qué os hace fuerte? ¿Qué te hace fuerte? Increíble, Gato Oh, está buena ¡Qué chido los pasos al caminar! ¡Qué chido los pasos al caminar! ¡Mola! Está increíble ¡Mola! Gente, está genial Sí, está molando mucho A ver, me atemos Mi vigor Mi espada Mi puntería Mi puntería Apoyar a mis amigos me hace fuerte y mi espada me hace fuerte Ah, Gato ¿Cuál es tu fuerte? Acá tenemos Es arquero Sería curador Sería ataque Y vigor ¿Qué es vigor? ¿Tanque? ¿Tanque, no? Armadura Protección Creo, sí Mira, yo me voy Yo me voy por curador Es que mira Yo iría por la espada Pero mi color es verde Lo saben, gente O sea, tengo que ir a ser vigor Ayuda Apoyar a tus amigos te hace fuerte Esta es tu decisión Obtendrás el siguiente rasgo de forma permanente Tu vivo es de ser fuerte Al más de un cabrero Sí Un permanente, tío Espera a que los otros héroes tomen una decisión ¿Qué hago? Mi espada Ya lo tienes Mi espada Armadura Ya que voy a ser culo 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 Sí Clic derecho, gato Ya está Me dieron un tomo Tomo de la manzana dorada Oh my god Has descubierto un tomo Tomo de la manzana dorada Sobre vosotros Ah, lee Gato, lee Sobre vosotros Le crean la última esperanza Y la gran oscuridad Has descubierto el que toma el que clipe para obtener Lo tengo el tomo Yo lo tengo, yo lo tengo Le conocen por muchos nombres El viajero es el pacificador Para nosotros, el conquistador Su nombre es el propósito de traer paz a una galaxia dividida Aún no puedes activar este objeto desencantante Acabará de desvirtuándose hasta no ser más que una sanguinaria y despiadada conquista Para él, el fin justifica cualquier medio Es imparable, es impaciente y su poder sobrecogedor Tan solo podremos detener si reúnen los 15 núcleos cósmicos Unas reliquias tan antiguas como el universo Mismo, divididas a lo largo y ancho de la galaxia Solo unidas pueden conferirlos el poder suficiente para hacerte de frente Pero antes de nada, debo asegurarme de que no me equivoco con nosotros Enfrentados a un... Ah, ¿qué? ¿qué? Ah, pelea, 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 un momento, pelea Pelea, oh my god Eh, habla con Tercero haciendo clic derecho sobre él Y asegúrate de conocer bien las facultades de eneligas antes de que matice Ya, mira Vamos a ver clic derecho ¿Puedo ayudarte a superar este encuentro? ¿Cómo hago frente a la zona? ¿Iniciamos la batalla o le preguntamos cómo hacer frente a la zona? No, no, dale, dale, dale Dale, vamos, en una, pelea, pelea ¿Seguro? Vamos, que no teme... Pero bueno El que no teme no gana Eh, iniciar banca ya Eso tiene unas mecánicas especiales que vi así que ten cuidado Tres, dos, uno Tres, dos, uno Sonre el conquistador Mira cómo voy a morir Mira cómo voy a morir Ya voy a morir, increíble Ven, ven, acércate, acércate Ah, no puedo tirar el tomo Ah, no, con Q ¿Cómo no? No, no, no ¿Cómo se tira con eso? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué no me estábamos Por qué no me estábamos Por qué no me estábamos No, por qué no me estábamos No, 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 no No me estábamos ¿Cómo que voy a reargar en si encuentran unos altos? Basta Que acaba, que acaba de pasar Ayuda La primera muerte No, no Ayuda, gato Ducatata No ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Debemos leer primero la... ...como prepararse. No sé yo, pero... ...pero... ...esto salió mal. Maligosa. No, 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 no. ¡Aquí no le das! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡No! 9... 8... ...7... ...16... ¡No! ...15... ¡No! ¡No! ...reapareciendo en 10 segundos. ¡Ayuda! Porque tengo que esperar un minuto para reaparecer. Ok. 7... ...6... ...5... ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Sombre del conquistador! Un gato ballgaming ha muerto. ¡No! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Sois la última esperanza para esta galaxia. No podéis rendiros ante el conquistador. ¡Volved a intentarlo! Ya, ¿leemos las mecánicas primero? Ah, ya. Mira, mira, mira. Este tomo se usa rompiéndolo a... ...1,4,5 bloques. O sea, menos de 4 bloques. Y no es que nada. Como demasiado dorada, ¿no? Ajá. Pero no funciona. O sea, acá creo que en el tutorial no funciona. Ok, ok. Ya, ¿cómo se... ¿Cómo se... Eh... ¿Losotros vemos las habilidades primero? Ya, ya, ya. Ya. Ya, entonces clic derecho. Eh... ¿Cómo vas a ver frente al conquistador? Estas son las habilidades de la sombra del conquistador. Analizalas antes de combatir. Bastión inmortal. Es importante la bastión. La sombra del conquistador genera una cúpula que vuelve invulnerable tanto a enemigos como aliados que permanezcan en su interior. Consejo estratégico. Mueve a los enemigos fuera de la cúpula. Claro, claro. Acometida láser. La som... La sombra del conquistador se aleja y tras unos segundos dispara una... Eh... Una o varias hieleras de láseres. Claro, claro. Consejo estratégico. Puedes ver la trayectoria de los láseres antes de que se disparen. Aprovecha para posicionarte. Paso... Paso... Estigio. Frecuentemente la sombra del conquistador se vuelve incansable. No se habla. Y se teletransporta a una ubicación cercana a un jugador. Ya. Ok. Invoca recordes oscuros. Invoca 23 es esbirros con poca vida. Sí, sí, sí. Cuidado final. Eh... Eh... Invoca una lluvia de fuego oscuro. Eh... Inesquivable. Que daña mortalmente a todos los jugadores. Básicamente... Posicionarte debajo de una cúpula de bastión inmortal para volverte inmune al daño hasta que termine la lluvia. Listo. ¿Ya está? Ya está. Esos son los movimientos. A ver, espera. No puedo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Confío en ti, héroe. Muéstrame tu poder. ¿Tú querías... ¿Tú querías bienes? Iniciemos. ¿Tú querías bienes? ¿Tú querías bienes? ¿Tú querías bienes? Eh... Nada, curar. ¿Cómo curas? Eh... Con el tomo. Con el tomo. Pero como te dije, el tomo como que no funciona en este... Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. La trayectoria y los láseres. Ten cuidado. Sí. Recuerda. Que no te toquen, que no te toquen. Cuidado, vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado ahora. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ya, muertos. Vamos por el conquistador. Nosotros vemos. Espera, espera, espera. Retiendo que me voy a comer. Va, no, va, no, va, no. Reginero, regenero. Tengamos el tomo con Q. Trata de tirar el tomo con Q. Trata de tirar el tomo con Q. Muere, 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 muere. No te deja verdad, entonces no funcionan las damas Cuidado, 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 cuidado Ayuda La música del servidor increíble Si, cuidado, cuidado Este me olvido subirla, ayuda Este me olvido subirla Come, 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 come Si chicas por cierto es buena música del servidor La mola, 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 la mola Aquí está Basta que tiene conmigo el conquistador, bueno la sombra, el conquistador Ayuda, muere, muere Si Pues láser, 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 cuidado, 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 conmigo, cuidao Lanzó, láser, láser, 3, 2, 1, lanzó Ya Come, come come, come Así me di cuenta que tengo un poco de querazones, ayuda No Eso, eso Vamos, ten cuidado si se sacó de la comida No, ¡no! No Me mato en una ¡Es perro de droga! ¡En un! ¡Fueste tú! ¿Cómo? ¿Cómo no, cabo? ¿Cómo? ¿Qué acabo? Que mal haces Gutoimio ha sido víctima de Liars A ver lee O lo que habéis presenciado Es tan solo un desquicio De su poder De ahora en adelante viajarais a través de mundos En busca de los núcleos cósmicos Pase lo que pase Mantenedos firmes y no peleará Ese rumbo, el destino de la galaxia Está en la parte de los Oh my god, inició esto Final Paradox Dios Oh, está genial, gente, está fuerte Increíble, gente, iniciamos esto En algún lugar de la galaxia Ektron Ayuda No puedes retratar más Tus investigaciones La gran serpiente todavía se resiste Al control del fuego oscuro Emperador Yo Solo necesito perfeccionar la fórmula Un poco más Y ¿Cuánto tiempo llevo escuchando la misma historia? ¿A cuándo? Aunque has sido tú quien descubrí el fuego oscuro Cada vez dudo más de tu compromiso Y de tu devoción por mi noble causa Si no puedo confiar en mi misión en ti ¿Qué te diferencia el traidor a Tarkron? Oh my god, un traidor Acabarás como él Reducido en cenizas estigias Él se lo merecía Y siempre cumplió con tus órdenes De momento no has cumplido nada Ahora retírate y regresa a tu laboratorio No vuelvas a decepcionarme Inicio, inicio, inicio Oh, está bueno El purgatorio Tomo y la manzana ahora Oh my god, me devolvieron el tomo Ok, un segundo Iniciamos Bien, iniciamos de gato Te daban solo un sombrero Basta Chicos, iniciamos esto Iniciamos esto A ver, espera Iniciamos Iniciaste matándome Mira, mira, mira Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Cuidado, cuidado Aléjate, aléjate X, B Pero si hay trampa Tiene una acción Hueso arrojadizo Lee, lee ¿Qué cosa leo? Hueso arrojadizo Dropea este objeto para lanzar un hueso Que daña y ralentiza al primer enemigo Que se topa Dales un poco de calcio Ayuda Ah, espera Desperta, espera ¿Qué hace aquí, Tito? Mira, mira ¿Te gastas? ¿Te gastan? Con Q Sí, sí, sí Lo tiras Ok, ok Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Bueno, iniciemos Pues esto Dios Esto se ve tan ¿No? Gato Un esqueleto Acaba a ser muy importante Las antorchas Te digo Te voy a avisar Que acá va a ser muy importante Las antorchas Y iluminar Ok, ok Podemos coger madera O sea, podemos quitar cosas del escenario Ok, ok Y al igual que los spawners Los spawners también los podemos quitar Ok, ok Contamos con esto Yo ya tengo un costo ya Esco nada Toma Ayer Gracias Señor Alberto Imagino que por acá Bien, sigamos Vamos, vamos Por el uno derecha Creo que por acá Por el listero se baja Cuidado Nos vemos luego Oye, no sé Yo te diría mejor Que no nos reparemos ¿No crees? Sí, sí Por ahora que no estamos tan chetados Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Mucha sandía Nos quitaron Nos quitaron la comida Hay armas Gato Ahí hay 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 ¿Dónde? ¿Dónde? En el coche Que está al frente mío Mere, 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 mere 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 En el coche Que está al frente mío Hay hachas Y cosas encantadas Espera Va a subir gente Un momentico El volumen De todo Porque es que Se escucha mi pasito Todo Cuidado Cuidado Muévete 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 Eh, ¿sabes qué? Si les agradeces Que no han puesto Los esqueletos Con arcos A la primera Sí, sí Es mucho Filo eficiencia Ven, nos curamos Ven ¿Qué quieres? Tiro tomo Tiro tomo Ah Fue épico O sea, ¿cómo funciona? Eh, tropea todo Dímelo uno Tropea el tomo Que pueda estar Luzando en los dos bloques Sí, por eso Debería tirarlo así Y funcionar Así No, no Está funcionando No, no Dime, ¿qué quieres? ¿Espada o Achan? ¿Qué quieres? Eh, dime ¿Espada o Achan? ¿Cuál es el que quieres? Eh, espada La toma Esto es tuyo Bueno, el que elijas Lo que elijas ¿Qué está? ¿Qué te di? Ojo Eh, hoja helada Filo 1 y rompibilidad 1 Y chen vaso Ok Oh my god Al fin ya se pega mejor Mira, mira, mira No te llego Pero ¿Cómo? No, gatito Que chido la tumba Dice Aquí ya se va a venir Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver la tumba Todo fue por eso Para ver como la tumba Recoge Claro Claro Para ver la tumba Recoge la flor Eh, dale click derecho Eso Guau Que chido Mola Mola, 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 mola Gente, fue testeo nomás Fue testeo Eh Tienes un pico por casualidad No, no, no Pero tengo acá, este, para eliminar Tenemos que romper el spawn Tenemos que romper el spawn Ok Aquí hay sandías Aquí hay sandía Hay cuero Hay más Hay más cositas por acá No Necesitamos conseguir Comenzar a conseguir los cofres Porque hay spawns Ok, ok Eh, por cierto Estas sandías No las dejemos Porque creo que la comida Va a ser muy importante Sí, sí, sí Allá al fondo hay cofre Por favor que nos den un pico Para quitar spawns No hay nada Allá los loot ya se Abajo del spawn Abajo del spawn Pide, rompe, 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 rompe Abajo del spawn Tengo pido Cuero con la mano Extierta Desde cuando Desde cuando los spawns Se rompen con la mano No, empezamos Te fuéste Ya necesitamos bloques En caso de algo Necesitamos bloques Eh, mira Coge sandía Coge sandía Muy bien Oye, qué triste Será que no sirve el tomo O no O no lo podemos utilizar Muerto No sé Eh, tenemos que ir un... Eh... Sí, cogiendo la sandía Buen día ¿Podemos bajar por acá? Sí, estamos avanzando, ven Por acá, por acá, por acá Eh, ¿Seguro? No sé, parece que hay algo acá Sí Está en el zombi, así que debe de haber algo Vengo, vengo Es que no hay nada más, por acá Avisa si hay algo Ok, este... un spawner Eliminado Eh, ya, ¿Cómo conseguiste la torcha? Ayuda En el cofre Ah, ya No, no hay nada, bajemos Wow Comemos Eh... Ay, ay Ay, estás metero Te veo Y luego yo encima, en un minuto Qué épico Ah, ya vi la bajada Qué fuerte sonido Ven por acá Por acá se baja Yo... Increíble como está... eh... Ya se va a acabar el episodio Bastard A ver, bajemos por acá No tengo Araña No es No es No es No es No es No es Es que hay carbón Pues esto, hay más espada Hoja helada Hoja helada Es lo mismo Hay carbón por acá Para poder, este... venir después, ah Hay carbón por acá Me muero Me muero Me muero ¿Cata? ¿Dónde estás? Me muere me muere Ahí estás No funciona el tomo Así no Creo que el press Ok, listo Nah, ten cuidado Espera, me dejó poner los pantalones Ok Ok, aquí hay carbón más adelante para subir, con la de nieve, hay una espada para ti, está encantada. Ya tengo esta misma espada, es la misma espada. Pico, 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 pico. Bien, tenemos tiempo, tenemos para romper spawners. No, hay nefismas, dios el lag, como que hay un poquito de lag, no se yo. Gato, creo que va a ser mejor aumentarle el humor. Para el siguiente, para el siguiente. Para el siguiente, eso. ¿Dónde están los...? Dios, mucho lag, ayuda, me va a matar el lag. Vengan para acá, muerto. Voy a apuntar a morir, voy a apuntar a morir por el lag. Dios, tengo mi trabajo. Ok. A ver, entonces sigamos bajando, ¿no? Sigamos cuidando la zona. Tengo acá un pico de ciencia o no. ¿Qué me pasa por ahí? Sí, apiéntase. Tengo la nieve. Te lo curro también por si acaso. Bien, pero no pases bajando. Vete, vete, vete. Hay que respawnerte, hay que romperlo. Bueno, sí. Eh, comemos. Ah, me quedé sin comida. Ah, no. Tengo salidas. Cancela. Todo sería bueno que sí con él también. Eh, bueno, bajemos. Hay que bajar poco a poco, hay que ver. Ok, hay un rocofe calado. Y le pismo también. Ten cuidado que hay lepidlas. Sí, sí. Hay uno de hecho detrás de nosotros. Uy, hay agotada ahí. Hay creepers. Ten cuidado que hay creepers. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué me golpea? Ayuda, gato arriba. ¿Qué? No, basta, basta, basta. Eh... Muere, muere, muere. ¿Dónde está? Dios. Estoy protegiéndome. Ahí es el pin más arriba, ahí es el pin más arriba. Ah, ¿tienes bloque? Tengo bloque yo. No, no. No, no. La tierra. Ok. Ten cuidado que hay el pin más, si. Ah, esto es más números. Veo, 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 veo. Más. Más, no me deja detrás. No, tú puedes, tú puedes. No, tú puedes. No, tú puedes. No, tú puedes. No, tú. Creo que son alienos zombies, no. No, 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 no. Los lobos. Eh, creo que sí. Ok, cuero más por acá. Ayuda, gato, cúbreme, por favor. Ah, bueno, no hay nada. ¿Había algo en ese cobre? No me entiendo. Comí de cuero. Comí de cuero. No he conseguido que todo. Muy bien. Muere, muere, muere. ¿Qué te parece? Pues por ahora está en un nivel intermedio. Y esto lo estamos jugando en difícil, ¿verdad? Sí, sí. Habían recomendado por el MSTM. Jugarlo en... Jugarlo en... Gato, gato, gato. Jugarlo en normal, pero decimos jugarlo en difícil. Y por eso estamos... Tú querías jugar en normal. Tú querías jugar en normal, es que no, normal no. Está fácil. Cuidado, cuido, 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 cuido. Tres corazones, digo cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro corazones, gato, ayuda. Dios, hay un montón de carbón. Acá hay spawner. Quita, quita, quita. Allá al fondo. Donde estaba yo. Ya vi, ya vi, ya vi. No se puede utilizar el tomo de la manzana. Ayuda. Mete, recupero, mete, recupero. Mete un spawner más acá, otro spawner. No sé de dónde están saliendo. Tapé dos, tapé dos, tapé dos. Gato, medio corazón, gato, medio corazón. Gato, 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 gato. Come, 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 come. Mira, 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 mira. Corre, 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 corre. Muévete, muévete, muévete. Espera, 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 espera. Ayuda. Me recupero medio corazón. Ah, una vez corazón. Eh, corazón y medio Dios. Están lentos. Cuida, cuida, cuida. No, 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 no. Uy, el AI probó mucho como es. ¿Qué te pasa, tío, qué te pasa? Pero... Ahora tengo las mismas muertes. No, yo tengo una menos. ¿Por qué? Porque la primera muerte fue... No, esa también valió porque fuiste tonto. No, esa no valió. En fin, uno, en fin, uno, en fin, uno, en fin, uno, en fin, uno. Así que... Ay. Espera que un zombie me come. A ver, ¿dónde estás? Gato. Te he robado, me he robado. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi tumba lo sa... Ya la vi. Siento yo que la tumba está buggeada. No sé por qué, pero me da la sensación de que la tumba está buggeada. La textura. Ah, ok, ok. ¿Dónde está? Creo que apreciarlo. Eh, a ver, por acá. Ok, coge más. Mira, quita, quita el spawner. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Aquí lo pido. Subo por acá para... Uh, casi, 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 casi. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Ah, ya te con... Jajaja. Más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo quería jugar, es normal. Lo quería jugar, es normal. Lo quería jugar, es normal. No, no, no. Uh, ya hay arqueros, ya hay arqueros, ya hay arqueros, ya hay arqueros. Eh, ¿ya hay arqueros? Ay, Dios. Ahí se nos fue eso difícil y yo sigo muriendo. Ayuda. ¿Dónde está mi tumba? Ayuda. Ok, de frente, de frente, de frente. Ah, ya vi uno. Eh, ahí hay un esqueleto. Ah, no. Aquí ya hace layers. Basta. Ya, por fin. El CTM me anda haciendo fulín. Ay, espérame, recupero. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Esto nos lo ponemos, eso también. Muerto, muerto. Y tenemos, ya. Eh, esto lo cambié por hecho, Dios. Creo que vamos a sufrir por la comida y el avión. Tenemos que buscar un asentamiento. ¿Dónde podemos, este, hacer como base, tío? Como base. Eh, ya. Eh, sigamos para adelante, Gato. Sigamos para adelante. ¿Viene una araña? Ya estoy bajando por acá. Gato, no te dejas rápido, tío. No te dejas, ¿por qué me dejas? Eh, Gato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, tío, con un zombie. ¿Dónde está el zombie? 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 Ven, bajemos. Yo, te sigo, te sigo. Cuidado que hay estos que ponen lentito. Ayuda. No, y estos empujan. Estos empujan bien feo. Ten cuidado, ten cuidado que hay uno que tiene super empuje. Ok. Ok. Gato. Ay, chico. Oh. Ok, eliminé, eliminé. Los huesos pueden servir como arco. ¿Como arco? Sí, porque otras se tiran como si tuvieran flechas. Ok, estoy eliminando. Elimination me hacía, ¿no? A ver, espera. What the fuck? Espera a que me matan, espera a que me matan, espera a que me matan. No, basta. ¡Basta! A ver, comemos. Hay un conejo... No sé. Dios, un stack de cuartos. Tenemos bloques. Sí. Porque generalmente dan cuartos, ayudan. En... En tema de cuando se me están. Ah, cuartos. Un troquillo. Cuidado. Gato, púbreme. Por suavemente mi corazón. Dios. Un troquillo, un troquillo, un troquillo, un troquillo, un troquillo, un troquillo. Oh. Por cierto, conseguí un hacha. Ok, ok, ok. Acá hay spawner, Gato. Hay spawner. Gato, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Cuidado. Eh... Hay spawner por acá también. Qué bueno sería tener escudo acá. Porque aquí... Muerto. ¿Y este niño? Joder. 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 Esto es un asco. Lo que pasa es que te vas muy loco, tío. Te vas muy loco. Vente poco, 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 poco. No, no, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Yo creo que el espacio nos va a hacer un problema en este... En esta serie. Tengo, lo tengo. Porque si, no quedan muchos, muchos ítems. Ay, Gato. No, Gato. Dios, 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 Dios. Ayuda. Sí, pero es con el gatillo. No me acuerdo dónde morí, Auxilio. Allá vi. Auxilio, ahora es tu tumba. Aquí ya sé. Ah, no. Hay layers. Por acá. Ah, con la mano vacía, ¿no? Sí. Sí. Recuperé las cosas, recuperé las cosas. Va, un momento, subir. Para organizar inventario. Voy a subir y me caigo. Qué épico. Sí, sí. Eh. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Eh, tenemos hacha astillada. Eficiencia 2. Ah, ya. ¿Y dos? Ay. Voy. Eh. Así queda un tipo feo. Espera, espera, espera. Un equipo sin comida. Un tipo feo. Uno de marido. Ese da, ese da como un empujón. Eh, es feo este. No, no lo alcanzo, no lo alcanzo. ¡No! ¡Pipers de miércoles! ¡Pipers de miércoles! Sí, están horribles, están horribles. Esto, esto no me está gustando el tema de los creepers. ¿Qué es eso de huesos? Dios. Se ve tan dudo. Eh, estas. Ya, ah, ah, ah. A ver. Comida. Comida, comida y cuero. A ver. Cuidado, se nos rompió algo. Se nos rompió armadura, se nos rompió armadura. Eh, estas. Gato, camemos. Gatito. Eh. Acá. Ten mucho cuidado. Eh, ven, vamos, sigamos. Tratemos de no perder mucho tiempo. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera que por prender, no, 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 no. Uy. Cuidado, cuidado. Y andemos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la vista? Tengo idea de que tenemos que ir a un lugar donde iluminar, tío. No. Eh, sí. Ayuda, acá hay muchas cosas. Muchas turbas. Deja la cosa, Dao. Muere, muere, muere. Lo que me da miedo son los creepers. Eh, acá hay. No. ¿Cómo? No, eso fue un creeper, ayuda. Eso fue un creeper. Ayuso. No. No. Sí, tío, que si lo ocupáramos en, en, en normal, en difícil. Ayuda. No, que estamos yendo muy saco, tío. Estamos bajando muy rápido, estamos bajando muy rápido. No podemos bajar tan rápido. Qué tan fuerte. No, no es bueno. Uy, vos te mueres. No, no es bueno. ¿Dónde está mi temblor? Ah, ya no. Ah. Ya la vi. Eh, cóbreme porfa. Creeper, 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 creeper. ¡Bichotas! ¡Bichotas! Te digo creeper todavía y tú... Basta. Basta. Ayuda. Ayuda, ayuda. Te me he parado. Me he parado. Te me he parado. no me muero por casualidad trataron las cosas no si mueres por explosión igual de este te aparece con todo grado o no sé y es mejor que vayamos como limpiando la zona trata de quitar todos los discos que puedas si tienes el pico porza porza ayúdame pete no puedo, estoy rodeado te lo mide la pala donde estas? me matan, me matan, me matan, me matan te matan a ti, a mi no no, no, no me matan me matan, me matan no que asco esto, que asco esto esto paso por tu culpa no por aca, por aca, por aca en este momento hay una zona donde podemos quedarnos poco a poco, no, por aca, por aca ni lo sabes por avaricia por avaricia ay maldito de las firmas maldito de las firmas no, sea mas tonto ya tengo cosas aca esto aca, esto aca esto aca, esto aca y tengo bloques encima ¿como? ok ¿estas garta? ¿donde estas? tengo un arbol, tengo un arbol tengo un arbol ah por cierto, eh, salemos madera dios santo, lo que se viene dios santo aca ¿que tengo finalmente? tengo una bota que se va a romper tengo esto tu 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 espada fil espada fil no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿como estaba? ¿en que momento? ¿en que momento? dios gata por dejar los spawners ¿ah? por dejar los spawners eh, pero la culpa es mía ¿acaso? jajaja si ¿porque es mía la culpa tío? si estas yendo lo loco porque te explico donde esta cada spawner y no me haces caso tío yo no se yo te empiezo esgapando cuidado yendo, yendo me siguen ayúdanme vienen todos ustedes en el campo el cofre se suponete de luteanos uy está tío uy yendo dios ah tío no no por que mueres ahí acaban de hacer doble kill acaban de hacer doble kill vete vete tranquilo vencemos hay que ir poco a poco poco a poco eh mira acá tenemos acá tenemos acá tenemos un spawner acá eh ya eso no importa por ahora esa zona no importa no lo que importa es recoger el pico y romper este spawner de ahí aquí tenemos otro spawner mira acá al lado ves? eh ya la cosa es regresar iluminar tenemos carbón hay que ir de ahí iluminamos toda esta zona eh ya no me muero ya me muero me muero ok que gato me muero ahorita es que nos falta habrá hierro si picamos por acá habrá hierro no creo no? eh dime hay muchos spawner hay muchos spawner hay muchos spawner por acá hay muchos spawner pero como? como que los c3 están muy fuertes que están matando de un solo gato es que difícil decía difícil que una cadena no no la cadena es que Paso, llévate todas esas cosas mientras yo voy por mis cosas. Es que qué asco los... No, qué asco damos nosotros, tío. O sea, estamos siendo manes, estamos siendo del asco. Qué asco los Creepers. Dios, le acaba de generar una turba debajo de la tierra. No, 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 vaya. Tengo un montón de tumbas encima, Dios, que vienen por mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Regreso contigo al inicio, gato. Ok. Tenemos carbón, tenemos que eliminar todo, tenemos árboles, hay que ser haches, tengo piernas, tengo madera, hay que ser haches y lo vemos todo. Eh, no. Bien, lo doy uno. Tienes encima el pico, ¿no? Sí, sí, tengo que eliminar los dos. Ok. Tengo comida. Tengo esto, esto, esto. Y... Espérate, espérate. Esto. Esto. Ok. Me pongo esto, y el calcio lo pongo acá. ¿Cuánto daño hace el calcio? El calcio no hace daño, me hace meterlo. Ah, mal sonido. No, no mato ni uno solo. Lo lentiza nomás, o sea, lo vuelve lento nomás. No, si acaba de hacer daño, pero hace muy poco, o sea, no logra matar ni un solo... ¿Y dónde estás? Tiarle todo, tirarle todo. ¿En qué parte está ubicado? Arriba todo, arriba todo. ¿Por donde salimos el túnel? Ah, espera. Acá apareció uno nomás. Si da por aquí en verde 6 episodios, va a salir un número en par de episodios. Ok. Van a salir 5 episodios. Llevo 46 minutos de grabación y la idea era media hora. ¿Dónde estás? Estoy en el inicio. Acá, acá, comiendo el spawner. Ya te vi. ¿Digo con araña? Si. Si me ayudas, perfecto. Vale, listo. Quita, quita toda esta vaina de acá. Quita toda esta vaina de acá. Todo lo que son estas. Quita la comida. Toca también iluminar bien la zona. Hacemos una pena llevarse acá primero, ¿no? ¿Qué opinas? Acá, acá hay un spawn. Acá hay un spawner. ¿Cómo, cómo, cómo? Comiendo, comiendo, comiendo. Y sabes que en estos 47 minutos que ya llegamos de episodio, el Reach ya había completado esta parte. ¿Qué? Imagina, imagina, imagina. Tengo tiempo. Ya me quedé sin espada. ¿Qué es que le pide tomar, tío? No. Ok. El gato estaba un corazón. Que querías. Ok. Y no me dejaba regenerarme. ¿Dónde está regenerando los momentos? Ya, mira. ¿Qué hacemos? ¿Tú me vas a ver quién es? O lo vamos bajando muy rápido todo, pero ¿vamos a saltar cofres? ¿Vamos a dejar cofres de hecho uno que otro cofre? O... No sé, tío. Yo te diría que, o sea, tratemos de bajar y tratar de ignorarlo más que podamos los mods. Y cambiar lo que podamos y salir de la zona. Ok. Seguro. ¿Qué tienes aquí para mí? ¿Tienes casco? Toma. No, se me rompió. Tengo boleto. Tiene bien cosas que un bloque para acá que ordenar un inventario. Filo, 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 filo. Tengo comida. Eh... Poquita, pero siempre. Alcanza. ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me sirve? Eh... Vino aquí que no me puede servir. No me puede servir esto. Cosas que no me sirven. Los tampoco no quiero. Tengo sandía acá. Yo creo que vamos a sufrir por el tema del espacio del inventario. Eh... A menos de dos horas. Oh. Eh... Entonces... Ahora abajo solo consiguiendo algunos cofres y llegando hasta el final. Ve, 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 vete. Acá tenemos este... Árbol. Hay que picar un poco el árbol. Hacemos madera y tenemos acá carbón. Eh... Sí. Piquemos entonces madera. Tengo un caos de limpio acá. No hace falta. Me muero. Ayuda. ¿Por qué estoy escuchando un Blaze? Sí, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. En below con esta de... øh, de... De planks. Ok, hay que ser con un pico también. Los spawneres podrían vamos a cubrirlo con pico de piernas si no? Ho He je Pásame porfa, tres de roca si puedes Tiene ninguno de roca tío Todos son losas tío Todos son losas Y ahorita, con ahorita se puede hacer o no? No Mira esto es Esos piedras No es piedras, losas tío, todos son losas Ni roca Todos son losas, que desgraciado Ok Eh Ah este es pico de madera tío Ahora espérame Si lo estoy haciendo Esto por acá Y esto por acá Tiene un poco de palitos Sabes que me acabo de hacer Cuatro, cuarenta picos Tienes palos? Si toma Un poco Ah no, no tengo, pero toma madera Ah ya, perfecto Comemos No tengo esto acá, esto así Toma, y esto así Listo, bajamos Si no podemos romper el spawner, no vamos a torchear Comemos Come, come, come La misión es entorchar todo Entorchar todo ¿Te pasa el torche? No, yo tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Muy bien Entorchando, entorchando, entorchando Bajamos, bajamos, bajamos Hay el pismo de acá Es clave iluminar para que no aparezca nada En las sombras Sí Tienes palma del pismo, ayúdame con el pismo de acá No me dejas golpear hasta el mismo Acá Ay Dios Dios, pero quédate los pismas por favor A ver, llívatelos y yo los voy picando pues Yo, 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 yo Es más inteligente hacer eso que Lo quitamos así Listo, ya está Ya está Ok, ya matamos No me, no me he podido ni golpearlos allá Ya está Ya está Sigamos Vamos ¿Tienes un hito por ahí para poder picar? Se coge ese luchillo Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno más, aquí hay uno más A ver Espera Muerto Acá está Acá está Acá Acá Listo, vamos para abajo Esto lo iluminamos Esa no, esa no Esa no Desde acá tengo mucho cuidado que acá se nos está complicando Vamos a poder, vamos a poder echarlo Vamos a poder echarlo Ahí son mis pequeños Ahí son mis pequeños ¿Dolimos derecho? Sí, derecha para delante gata Matan, 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 matan a mis pequeños Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera Es que está, comiendo, 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 comiendo Pero aquí se vienen dos creepers Sal, 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 sal Y si con uno solo ya mueres, no sé si creo Ojo, los creepers hacen daño, tan lejos, que van a usan un poco de vida Regenero, cúbreme que me regenero. Esto dolió, pero ayuda a eliminar los zombies chiquitos. No, gracias. ¿Dónde están los zombies chiquitos, tío? Haga más que explote el creeper, pero lejos, ¿entiendes? Sí, sí. No, 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 no. Ya está ayudando. No, no te acercas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué le digo por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te le acercas? ¡Dios! ¿Por qué te detienes? ¡Estás corriendo! ¡Sigue avanzando! ¡No te detengas! No puedo, no puedo, pues no, es que estaba corriendo para atrás O sea, estaba así Ven, mejor corre, corre rápido para abajo ¿Qué te hiciste? Te veo ¿Desde cuándo llegaste ahí? Te bajo ya, tío Ayuda, ¿en qué momento? Eh, Slayer ¿Yo qué? Ayuda Mi garganta, mi pobrecita garganta Eh, cinco horas de grabación enteras Y abajo también entran más Ah, dime cosas ¿Estas son las suyas? La mía, la mía, la mía Yo se mezclo todo, creo Yo se mezclo todo, el momento que yo doy click, tú dame click Todo eso funcionó ¿Cómo te pasa? Te gusta la sola, tío Pero Tírame, tírame ¿Algo de madura? ¿Peto? No, está épico el mío Eh, solo tengo, solo tengo el casco, gato Solo tengo el casco que tengo puesto Puma, espada Eh, no, tampoco Toma, toma, te tiene uno acá, te tiene uno acá, toma Lock, cuarzo Ayuda Venga, 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 coge, coge todo eso Gracias A ver, espera, espera, espera Subo Y me reorganizo ¿Qué feo eso es que no está funcionando el tomo? Yo no Esto acá, comida para acá A ver, come más Come más Eh, bajamos Ya, come, come, come Zapada Hacha Lo bajo esto Eh, pico, comida Y, el cuarzo Ok Hola niños Vamos ¿Vamos por la derecha? Te pido aquí, te pido Cuida, cuidado Espera No me deja ver el pelo Eh, bien Bueno, vamos bajando Creo que esta zona Ah, mira Allá hay un spawner de lobos Por cierto Donde está, pues, ese lago brillante ¿Tienes tiempo a eliminar? Dime ¿Tienes para eliminar? Ok ¿Tienes torches? ¿Tienes torches? ¿Tienes torches? Sí, sí, tengo torches Ya ¿Necesitas? No, no, yo tengo Por donde vayas Ilumina, tío Sí Ayuda Chicos, hasta acá Vamos a dejar el primer episodio Eh, fue increíble Eh, logramos O bueno Sí, logramos como Por decirlo así ¿Cómo se dice? Custodiar O bueno Eh Asegurarnos, Ana Sí Conseguir una zona Uy, aquí comida Eh, conseguir una zona Entonces, acá hasta acá Vamos a despedir el episodio Eh, nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima, gente Adiós, gatito Chau 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 chau